Bien, seguimos, seguimos, seguimos. Los opinadores por Luna TV, el canal de los campeones, el fin de semana. Un recién pasado, un espectáculo feo. Se vivió en la Casa Nacional del Partido Reformista Social Cristiano. Los colorados como que no se están poniendo de acuerdo. Está feo eso, tienen que bajarle par de tonos a eso. Ese no es el mensaje que hay que darle a la sociedad. Ustedes que son una organización política que se ha manejado muy diferente a lo que se ha manejado el PRD. Que no puede dirimir diferencias a lo interno sin llegar a un escándalo. El Partido Reformista que se ha manejado y que es un ente importante en la democracia de la República Dominicana. No se puede seguir manejando así con estas luchas intestinas, estériles. Deben llegar a un acuerdo porque la gente, la juventud de este tiempo no se va a sumar. No va a llegar a apoyarle nuevamente, entiendan eso. Con esas aptitudes divisionistas que se vieron el fin de semana. Yo creía que esa convocatoria para fijar la fecha de la asamblea, que ya tiene fecha, es el 20, la convención. La asamblea de dirigentes del fin de semana fijó para el 20 de mayo. Para el 20 de mayo. Y ustedes tirándose las cajas y los cajones. Oye, me parecía un enfrentamiento de la lucha libre de los venenos relámpagos Hernández. Y una seguridad, un aparataje, wow, que feo, le quedó feo a Kike Antun y a ese grupo y a los demás también, a la otra tendencia. Los que se hacen llamar los reformistas de la luz también. Deben de poner esas aptitudes agresivas y negativas que van a dar el traste con que salgan de la gracia del electorado. Ustedes que se han disminuido, porque hay que decirlo, luego de la muerte de su líder, Joaquín Balaguer, ese partido lo que ha ido es en declive, año tras año. Luego, casi una década después, viene una nueva corriente, sangre nueva a dinamizar el partido reformista. Y se encuentra con una pared, Kike Antun y su grupo, incidentando absolutamente todo. Lamentablemente, el partido reformista va de mal en peor, de mal en peor. ¿Cómo pueden ofertarle un plan de gobierno, un plan de país al electorado, si ustedes a lo interno no se saben manejar? Si todas sus diferencias las dirimen así, a la luz pública, sea pendejo. Saludos, buenas tardes. Los opinadores, buenas. Ahí está disponible el teléfono, la gente puede llamar, entrar en contacto con nosotros. Buenas tardes, saludos. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, hermano? Yo lo sé, lo sé. Dime. Ajá. Por ejemplo, si tú pones ahí una cuña de salud pública, que sale el camión, compromete, y que yo te llamo hoy, eso no es así, porque yo cuando tú a la audiencia no encuentro una penina. Y no hay de nada. Y así hay comunicadores, por ejemplo, mira, los corruptos de los 12 años para la guerra, fueron corruptos, no se borran. Los Fernando de Bregués y toda esa gente. Sí, pero el PLD ha parido muchos más. Los de Antonio Guman, los de Antonio Guman, fueron corruptos, no se borran. Los de Salvador, los de Leonel, los de Danilo, los de Hipólito. Porque tenemos una lista de corruptos desde ese tiempo. Diez álbumes se pueden hacer de corruptos. Y ahora yo te voy a decir una cosa. Hay comunicadores que no, que si ustedes le van en contra de la corriente, pero para eso no pongan los teléfonos. Exacto. No hagan como hago yo. Yo le pongo el teléfono a la gente que llame y se exprese libremente. ¿Es así o no es así? Si tú pones los teléfonos y yo te llamo, y no compaginas con los tuyos, pero te pongo el teléfono. Y te voy a decir otra cosa. A disentir. Voy a felicitar a Oro, como Día de los Trabajadores, a todos los trabajadores. Desgraciadamente, aquí el 90% de los trabajadores trabajan y pasan trabajo. Sí, hombre. Que quisiera que un día eso se pueda superar. Trabajos pobres. Sí, sí, porque aquí felicita. Eso no es un trabajador, eso es un chiripero, un echadía. ¿Son la mayoría? Sí. El día que le toca pagar la habitación esa semana no es para nadie, nada más para la habitación. Eso es así. Entonces yo espero que algún día hay que trabajar y no pase el trabajo. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti por estar en sintonía. Vengo con la noticia del momento en Santiago. Hay gente temblando. Saludos buenas. Feliz, feliz. Ya había a Tineo ahí en el 20. Muy feliz. A los dos lo veo. Qué bueno. Gracias. ¿De dónde llamas? Que Dios lo bendiga a los dos. Que Dios lo bendiga a los dos. A Tineo y a ti. Amén. Así sea. Que Dios lo bendiga a los dos. Gracias. Dios lo bendiga a los dos. Gracias. Bendiciones para ti. Ahí está el número disponible. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En Santiago esta mañana se armó un corre, corre. Llegaron a las cuatro de la mañana. Ya yo tenía la información tempranito. Me llevó por WhatsApp. Me llegó. Cuatro. Treinta de la mañana. A Luis Aliranzo. Luis Aliranzo creía que se estaba acabando el mundo. Ustedes saben que la pasada semana en aduanas encontraron, en ejes cardan de vehículos, un millón y medio de dólares. Dicen los federales que hay que buscar los dueños de esos dólares porque ellos tienen información de que es producto del lavado, dinero de droga. Dicen ellos que el señor propietario de la embarcadora, Charlie Canaan, no es un sujeto o una persona de interés en la investigación federal y por eso hoy en la mañana, luego de las investigaciones federales, por eso el recorre en Santiago allanaron torres de lujo. Esas que tienen penthouse en el piso 14 aquí en Santiago, que usted la ve desde los cuatro puntos cardinales. Hay que tener dinero y lavar mucho dinero para tú comprarte un penthouse en una torre de esas. Millón y medio de dólares, dos millones de dólares. Se habla de muchos dólares. Estaba el DICRIN, el DICAM, la DNCD, todo el mundo. Óyame lo grande que fue que subieron de la capital a Santiago. En Santiago los coroneles, los policías no dicen nada. Llamé a dos o tres, el mello hizo lo propio. El mello estaba desde temprano también pululando en la policía y dando vueltas. Estaba pernotando, como dice un amigo, pernotando en la policía. Luis Aliranzo que dio una rueda de prensa hoy, que le informe a esta sociedad lo que está pasando. ¿Cuáles son los lavadores? Los lavadores de Santiago. Que se le tiró la DNCD aquí tempranito. La Procuraduría General de la República. La Procuraduría Especializada en Lavado de Activos. En Santiago desde las cuatro de la mañana, luego de un día de fiesta, cuatro de la mañana. Torres, dealers, sí, porque Santiago está lleno de dealers. Y usted pasa diario y ve los mismos cinco carritos, los mismos 20 carritos. No venden un carro. Se pasan el año entero lavando esos carros, que le van a gastar la pintura. El año entero lavando el carrito ese. Si hay los mismos carros, los mismos carros, lavando. Son lavadoras, cleaners. Pues miren, Santiago temprano en la mañana, las autoridades pusieron patas arriba. A muchos lavadores de este pueblo que viven en penthouse, que viven en torres, que tienen dealers, así como usted lo oye. Y Luis Saliranzo, tranquila, la despertaron temprano, ¿sí? Nadie sabe lo que estaba haciendo Luis a las cuatro y media de la mañana. Le interrumpieron el sueño. Bueno, una fiscal que no da ni frío ni calor, Luis Saliranzo. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Así como usted lo oye. Le es indiferente a la gente, Luis Saliranzo, por su manejo. Una mujer tan capacitada. Pero no va a dejar un legado, no va a dejar un legado aquí en Santiago, lamentablemente. Porque digo, es una profesional preparada. Una profesional de fuste. Bueno. Regresamos ahora a los opinadores. Por luna, el canal de los campeones. Disponible el teléfono. Lo usa al regreso. Vamos a la pausa. ¡Gracias!